Service from the Start de Motorola es la oferta de servicios más extensa. Cada día, los clientes confían en sus radios Motorola para sus necesidades de comunicaciones empresariales y de emisión crítica. ¿Le preocupa el tiempo inactivo o los costos de reparación imprevistos? Con Service from the Start podemos proteger sus radios contra todo tipo de daños, desde el deterioro por uso y desgaste normal hasta la rotura accidental. Y lo que es aún más importante, le brindamos la tranquilidad de saber que está cubierto por la oferta de servicios más completa actualmente disponible en el mercado. Ofrecemos un programa de soporte de servicio completo para nuestros radios. Con Service from the Start está cubierto más allá de la garantía estándar, con contratos flexibles por un periodo de 3 a 5 años. Esta cobertura extendida se agrega con la garantía estándar, con lo que usted obtiene un alto nivel de soporte con el nivel de servicio contratado, de modo que permanece protegido por más tiempo. El soporte técnico prioritario garantiza que sus inquietudes sean atendidas sin demora a fin de minimizar el tiempo inactivo. Los especialistas técnicos de Motorola pueden ayudarlo a resolver los problemas más complejos rápidamente, proporcionándole un recurso listo para responder al instante cualquier pregunta o inquietud que se reciba. Los radios Motorola están construidos para funcionar perfectamente en situaciones críticas, no importa cuán hostil sea el entorno o cuán extremas sean las condiciones climáticas. Los accidentes suceden, y cuando suceden, Service from the Start with Comprehensive Coverage es la mejor solución de protección contra rupturas accidentales, deterioro por uso y desgaste normal, y más. Pantalla rota, carcasa rajada, teclado dañado, no es problema con Service from the Start with Comprehensive Coverage, incluye envío unidireccional. Repair Tracker by Motorola Solutions es una nueva aplicación disponible en MotorolaSolutions.com que permite a nuestros socios SAM administrar el proceso de reparación de manera más eficiente. La herramienta permite, entre otras cosas, abrir tickets de reparación por número de serie, determinar automáticamente el tipo de contrato SFS, cotejar el tiempo de reparación con el convenio por contrato, controlar el avance de las reparaciones desde su recepción hasta su envío, cargar imágenes y notas, descargar y o buscar manuales de reparación, controlar la utilización de partes y generar informes mensuales. Los SAM también pueden cargar lotes de tickets desde un archivo a fin de solicitar pagos de Motorola. Proteja sus radios contra estas eventualidades y más, y ponga el dispositivo nuevamente en servicio rápidamente. Al agilizar los tiempos de reposición, maximizamos su productividad. La calidad está asegurada. Nuestros técnicos especializados efectúan las reparaciones según las especificaciones del fabricante y los estándares industriales. La reposición es rápida, con reparación prioritaria in-house. Sus dispositivos están de vuelta en sus manos más rápido que nunca, incluso en el día en algunos casos. Siempre con altos niveles de servicio, sus radios están protegidos desde toda perspectiva con reparación a cargo de expertos, soporte técnico proactivo, soporte de software y más. Para máxima protección y tranquilidad, un nuevo estándar de servicio mejorado para radios digitales Motorola. Para más información sobre Service from the Start o cualquier otro servicio de nuestro portafolio, póngase en contacto con su representante de ventas Motorola o visite www.motorolasolutions.com.